Yo soy Luis Miguel Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Sentir que tus besos salieron de mí Igual que palomas de esas caras de luz Saber que tus besos se quedaron en mí Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, en la voz del Sol de México, Luis Miguel sobre el escenario de Yo Soy, batiéndose a duelo contra Américo. Miriam Hernández, ¿qué le pareció nuestro Miki? Siempre Luis Miguel sólido, siempre haciendo el vibrato, el color, la tesitura. Es impresionante ver cómo tienes la misma tesitura de Luis Miguel. Nada que decir, la improvisación, siempre hay solidez en tu presentación. Nada más que agregar, muy bien, muy bien. Sólido Luis, y entonces según las palabras de Miriam Hernández, Antonio Bodanovic, ¿qué le pareció esta participación de Luis Miguel?